Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Demetozdemir y Kan Yaman decidieron reunirse después de una larga separación. La relación entre ambos comenzó cuando se conocieron en una serie de proyectos a principios del año anterior y atrajeron una gran atención del público. Sin embargo, con el tiempo, su relación entró en un periodo difícil debido a la carga de trabajo y las diferentes trayectorias profesionales. Recientemente, ambas partes expresaron abiertamente que sus sentimientos aún están vivos y su anhelo mutuo está aumentando. Demet es una persona muy especial para mí. Quiero volver a conquistarla, dijo Kan Yaman en una publicación en su cuenta de redes sociales. Demetozdemir expresó sus sentimientos en una entrevista con las siguientes palabras. Extraño los momentos que pasamos con Kan. Siento que el vínculo entre nosotros sigue siendo fuerte. La decisión del dúo de reunirse generó gran entusiasmo entre los fanáticos. Los medios siguen meticulosamente cada momento en que Demet y Kan aparecen juntos y esperan ansiosamente ver cómo se desarrolla su relación. Esta nueva era en la vida amorosa de dos nombres famosos tiene un gran impacto en el mundo de las revistas y se gana el apoyo y la atención de los fans. El amor que han reavivado Demetozdemir y Kan Yaman llama la atención como una pareja que siempre está en la agenda tanto en su vida empresarial como privada. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.